Y a una semana de la tragedia aérea que dejó 71 muertos en Colombia, las autoridades bolivianas revelaron que el piloto del avión tenía una orden de arresto en su contra por haber dejado la fuerza aérea de su país. El piloto, identificado como Miguel Quiroga junto a cuatro militares más, evitaron ser arrestados al presentar un recurso de amparo. El combustible era insuficiente para cubrir el trayecto entre Santa Cruz en Bolivia y la ciudad colombiana de Medellín. Es la principal advertencia que supuestamente realizó la controladora aeroportuaria de Bolivia antes del despegue del avión. Su testimonio es clave. De momento, ella está en Brasil, donde ha pedido refugio. Defiende que alertó sobre los riesgos del plan de vuelo, pero la fiscalía boliviana la investiga por negligencia y sospecha que ese informe lo realizó después de la tragedia para eludir su responsabilidad. Solo seis personas sobrevivieron al accidente que acabó con la vida de 71 pasajeros. La mayoría jugadores del chapecoense, entre ellos Erwin Tumiri, miembro de la tripulación. Creí que, como le decía, creí que era una pesadilla, sí, creí que me voy a dormir en el avión y me estuve soñando. Asegura que nunca supieron que estaban ante una emergencia.